Mil trabajadores de la gerencia mina finalizaron el taller sobre el decreto supremo número 132, iniciativa inserta en el reglamento de seguridad minera que comenzó en marzo. Las materias más relevantes que pudieron conocer los trabajadores fueron conducción en alta montaña, usos de extintores, primeros auxilios y el estándar de prevención de fatalidades número 8 sobre control de terreno. Esta charla me ha sido interesante no solamente para mi compañero donde yo trabajo en la parte de operaciones minas, sino también especialmente para mi familia. A nosotros como operadores y brigadistas a la vez nos sirve bastante porque acudimos a las primeras instancias en el accidente. El objetivo de esta capacitación es proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en las faenas de Coyahuasi.